muy buenas a todos hoy os traigo un estreno un estreno que que bueno que podréis disfrutarlo vosotros el día 24 de agosto el próximo jueves 24 de agosto hoy vamos a jugar a gai 5 en exclusiva y gracias a los chicos de play on coach media en este caso os traemos el que la quinta el quinto capítulo de la saga ride esta saga desarrollado por millstone que son los desarrolladores de los juegos de moto gp y es digamos que el forza motor sport de los juegos de motos o el gran turismo de los juegos de motos tenemos a nuestra disposición en este rai 5 más de 250 motos reales más de 20 fabricantes oficiales 44 circuitos reales y ficticios clima dinámico bueno un montón de cosas que veremos hoy una cosa os quería comentar voy a estoy jugando a una versión preliminar del juego es decir no es la versión final del juego lo que quiere decir que habrá fallitos habrá esas cositas que se arreglarán el próximo día 24 el día de lanzamiento de the ride 5 ya habéis visto en el canal varias los anteriores juegos y hoy vamos a ponerle el quinto a ver qué tal está a ver qué como pinta y bueno vamos a ver si está está potente el sonido está potente de momento el sonido está muy potente de momento los servidores y todo eso en línea están regolinchis vale desenfoque momento no 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 de ese foco el momento no quiero de ese foco el movimiento dinámico de efectos efectos volumen principal a darle un poquito de d vamos a bajar un poquito lo que es estos autores tal esto es el sonido vale reunión para jugar sin mucha experiencia en juego de carreras a ver recuerda para jugadores con un poco a ver vamos a jugar a las siguientes opciones opciones de carrera dificultad ya fácil agresiva de la guía equilibrada de gasto de novantes desactivado colisiones siempre activa ayudas transmisión se motiva de trayectoria ideal ayuda vale este es el mío a lo mejor que quizás quizás tendré que ir modificando vamos a pillarnos una chica y vosotros diréis por qué porque sabéis que en todos los juegos de carreras elijo chicas y cuál es la historia de esta mujer pues no lo sabemos pero todo empieza el día antes o no estás en casa entrenas te preparas intentas no darle muchas vueltas al asunto y aún así se las das incesantemente luego llegas al circuito y te empapas de él hay muchos distintos en el mundo pero todos te son familiares las trazadas las zonas de boxes ajetreo por doquier compruebas la moto limpias un poco el parabrisas y ahí está la máquina expectante y muriendo por empezar a rodar arrancan los motores pura música y detectas ese aroma gasolina humo y goma sientes mariposas en el estómago llega la señal y giras el puño a volar me estoy poniendo cachondo oye buen comienzo me gusta me gusta me gusta este un lugar que quita el hipo un nuevo circuito y tres variantes una sucesión de curvas pendientes ya verás a dónde voy a ir puntos de frenado todo construido desde cero en uno de los lugares más bellos del mundo sin escatimar en gastos más que un circuito es el sueño de todo piloto disfrutemos del nuevo juguetito sí, yo disfruto sí, yo disfruto, pero ostias, ostias me dice frenar ¿por qué se me dan tan mal los juegos de motos? en serio vale, aquí no había que frenar ostias, ostias otra vez que me se me dan muy mal los juegos de motos bueno, venga, vamos a ir con precaución al bioconductor pero si he frenado tiempo reunido a ver ostias es que no parece que no frena o sea, la moto parece que no frena ya os lo digo la moto parece que no frena le tengo que estar dando toques al freno a lo mejor es eso lo que tengo que hacer darle toques soy muy malo lecciones de la jornada la primera curva parece sencilla pero hay margen para más la tercera exige un apex tardío una pérdida milimetrada para acelerar con mejor tracción el punto de frenado antes de la curva 7 te provoca escalofríos sin duda su diseñador sabe mantener alerta a una piloto con una moto rápida aún en solitario la experiencia es inenarrable lo que debe ser competir aquí pues espero segunda ostias ha llegado de la primera partida como una de las dos si quedo primero o segundo no, no, no no, que no, que no que no, que voy a perder el circuito a solas es una cosa pero batirse en duelo es otra no existen las carreras amistosas la competición es la competición y cuando solo hay dos sobre el asfalto una cosa queda clara alguien ganará y alguien perderá pues yo pero nadie gana en la primera curva temple con cabeza sin locuras pierde los papeles y te comerás la gravilla es fácil perder los estribos es fácil perder el punto de frenado y las referencias concentración máxima vives para esto cuando las luces rojas se apagan y comienza la carrera y mola mucho el comentarista tío no me puedo creer que haya hecho la curva bien como la curva pero baja frena 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 eso se puede hacer a fondo bueno lo de salirme en todas las curvas es una cosa normal ¿no? y lo de caerme oye oye lo de lo de lo de frenar como tres años antes espera espera lo de frenar tres años antes es que solo frena solo frena con una rueda tío ¿ves? solo frena con una rueda ah ya sé lo que está pasando a ver no 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 a ver acelerar freno delantero marcha atrás a ver si hay más elegir fantasma a ver si hay algo más de frenar baja marcha aumenta marcha freno trasero vale 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 espera 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 freno trasero hola perdón o sea vosotros lo habéis visto ¿no? es una locura es una locura este juego tengo que poner 200.000 millones de ayudas porque si no no lo voy a disfrutar tampoco ya me pasó en el anterior raya me pasó que no me apaño al control en un coche sí pero en el motor no me apaño nada a ver gira 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 bueno he quedado primero primero pero vale tengo que mirar más cositas porque no... esto no funciona así chicos lo quiero un pelín más arcade, ya es arcade de por sí trayectoria, RaceCreator, hay creador de circuitos ah no, RaceCreator, creadores de carreras filmatología dinámica pantalla dividida, clasificación bueno, has completado tu experiencia en el campeonato anterior, Rai la serie, por ello queremos que se quede con una recompensa exclusiva ¡ah! claro, me han dado cositas por haber jugado a los otros Rai todo empieza aquí, es la máxima de todo piloto que se precie competir es vivir, todo lo demás es esperar bueno, antes era así hoy, para ganar hay que prepararse la moto debe ser perfecta tendrás que depositar tu confianza en ella, así que ponla bien a punto esta es tu casa lejos de las carreras aunque sea pequeña, tiene todo lo necesario para optimizar las motos al máximo ya habrá tiempo para pensar a lo grande lo primero es lo primero hay que ensuciarse las manos ¡ah! ¡vale! información de piloto número nacionalidad cuerpo 1, 2 ah, vale cara por la 3 pegatina de piloto coño contenido online no creo que haya caraca acabo es torero o porque es buenísifero no creo que en general aquí pone oficiales y o a accesorios de piloto a ver ah, cascos, aquí podemos mirar los cascos pero tengo dinero sí, pero no tengo vamos a ahorrar primero estilo de pilotaje este sí que le podemos cambiar vale 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 ah, Luana o sea que esta mujer es la que me son mis rivales, dice concesionario vale, ahí veo las motos, esta aventura vale, pero antes esto es lo que quiero joder frenos combinados esto es modulación de la frenada vale vale acelerador automático no, coño como voy a acelerar automático no, no, no si si reduciendo la velocidad de la velocidad del juego no normal vale, pues vale opción de carrera vamos a poner el normal agresividad agresividad equilibrar constante agresiva siempre activa así y ya está, ¿no? venga, vamos tour vamos a ver que tal tengo moto para este campeonato pues venga vamos allá ah, vale muguelo esta moto no vale, ¿no? sí vamos allá ¿quién podrá ser esta conductora? o esta piloto conductora digo yo también esta piloto puede ser que sea un golpecito o cuchicuchi con ese peinado raro puede ser que no demos ni una vuelta y nos caigamos no demos ni una curva y nos caigamos con todas las cosas que he hecho para que sea un poquito más asequible para mi forma de jugar yo soy más jugador arcade que que tal uuuh como mola, tío hostia mira, Roma eso es Venecia Venecia eso es Florencia no, eso es Venecia también no, eso es Florencia ¿qué cojones? a ver venga yo me la juego a tomar por como se suena esto no esto es otra cosa esto es otra cosa vale que me estrella tal son cosas que tengo que arreglar porque es más complicado un juego de motos que de coches hostia además hay un montón de motos tío ¿cuántos son? 20 oye, el último a tío la la tío la que me falta confianza pero que mogollón hola hola que me voy que me voy que me voy pero tío es que no di ni una vuelta sin chocarme y sin hacer bala tío i no i ah 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 Soy malísimo. Vamos a reiniciarla, a ver si... Joder, todas las cosas que puedo hacer aquí. No puedo cambiar los neumáticos. Vamos a bajar la dificultad un poquito, al 50. Vamos a bajar la vuelta. Vamos a bajar la vuelta. ¡Pero! ¿Tú has visto? Casi me la pego. Vamos a bajar la vuelta. Es lo normal. ¡Hala, qué hostia! Vamos a bajar la vuelta. Y ahora voy el último. Vamos a bajar la vuelta. ¡Oh, qué mal! Vamos a bajar la vuelta. 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 ¡Qué tan rápido! Mira, van todos como a mí. No, 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 no. ¡Ah! Si es que yo estoy hecho para ir adelante. ¡Aventan todos, tío, en la curva! ¡Y pa' coño! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! La... El manquismo. El manquismo. Vamos a bajarla a 40. El manquismo surrealista, eh. ¿Y ayudas, tío? Pero si es que no puede ser. Si no he combinado. Vamos a quitar el modulado. Es que a lo mejor lo que me falta es eso. Lo que me falta es eso. Venga, vamos allá. Jolgo los frenos, que los utilice yo del todo. Vamos allá. A ver ahora. A ver ahora. Ahora sí. Ahora sí, tío. Bueno, ahora sí. Pero claro, si me empiezan a golpear uno y otro y otro y otro y otro. De todas formas, es que claro. Estoy fuera de trazada. ¿Ves? Bien. Vale, venga, vamos. Ahora sí que sí. Ahora sí. ¿Ves? ¡Esto es otra cosa! Ahora sí. ¡Esto es otra cosa! Ahora con Taro. Mira, me pega el de atrás. Voy a dejar de pegarme. Me pillo las curvas como súper sagradas de todo para mí. ¡Qué coño! ¡Vala! Además es que les da igual, te dan una hostia y se quedan tan panchos, ¿eh? ¡Vala! 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 caído por hacer el puto cabra. Por hacer el cabra, chicos, por hacer el cabra. Es que estoy tomando las curvas como me suena de a mí de la pelota. ¿Ves? Que no tengo el punto del frenado de las curvas. Tengo a punto de nieve el punto de frenado. Mira, todos los colitos he tirado. Oye, pero el noveno no está mal. El noveno no está mal. O sea, el noveno no está mal. Bueno. Sí. No, lo que vamos a hacer es salir y... Una cosa os quería decir. Si queréis que haya serie de este juego, que os suba más cositas, vamos a hacer... Uy, desafíos. Uy, desafíos. Garaje. Sí, quiero salir en modo trayectoria. Una carrera. Vamos a hacer una carrera normal. Resistencia, chaval. Moto. Vamos, teníamos otra moto por aquí. Esta. Vamos a hacer un... A ver qué circuitos hay. El de Almería. El de Andalucía. El de Tormo. ¡Oh! Este mola. Norwest 200, este. ¡Ul! ¡Hostias! Qué guapo, tío. Aquí hay unos circuitos más guapos. Vamos a hacer este. ¿Vale? Un poquito de... Pues de locura. ¿Vale? Para que lo veáis un poco. Y ahora... Lo vamos a dejar aquí. Este vídeo lo vais a ver el día 21 de agosto. Unos días antes de... A lo mejor habrá más gameplays. Pero bueno. Que sepáis que no... Las motos no son buenas. Estas que corren tanto menos. ¡Ay, la hostia! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡No! ¡Diga! Hostias. Si me cuesta ya, Si me cuesta ya coger... ¡Hostia! jajaja ostia 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 ¿Habéis visto que exageración? mira como se pone el fuego madre mia, puede estallar ostia una curva bien hola a volar pfff Pero si es que es imposible Es que mira, es que es imposible Buah, si es que no puedo dar Espera un momento Vamos a hacer otra cosa Mira, mira, mira A ver A ver Bueno, ahí porque me flipa mucho Ahí porque me flipa mucho Pero iba muy bien Lo siento, lo siento Los otros corren, los otros corren Hostia, que vuelo Pero vosotros habéis visto de dónde tengo que frenar Oye Las curvas las estoy dando yo Lo único que el viejo se balancea menos A lo loco Como le pasa Como me ha pasado a veces Hostia, que voy a adelantar Normal Normal La hoja La hoja La hoja Que estoy aguantando Voy segundo ¿Esto que es? Ahora en cuanto pilla Bueno, en cuanto pillas un poco lo que es el Mucho estaba durando yo Muchísimo estaba durando Todavía no voy último Bueno chicos Pues yo creo que ya me he visto un poquito Os juro que mejoraré Si seguimos jugando mejoraré Me lo ponéis en la caja en los comentarios Si queréis seguir viendo cosas de Raid 5 Día 24 sale para Playstation 5 Para Xbox Series y PC No sale para la antigua generación Porque es un juego, el primer juego de Millstone Solo para la nueva generación Así que nada Muchas gracias por verlo Nos vemos en el próximo Gracias a Playion Adiós